¡La Banda de Swing! ¡La Banda de Swing! ¡China! ¡La Banda de Swing! ¡La Banda de Swing! ¡La Banda de Swing! ¡La banda, la banda! ¡Ves y mamá, ves y mamá! ¡Ay, qué chulo! ¡Chequea, chequea! ¡Hey! ¡La banda de swing llegó! ¡Con el guayo! ¡Ay, Diana! Tiene swing, Mercedes Tiene swing, Lolita Tiene swing, Karine Tiene swing, y baila con swing Camina con swing, camina con swing Camina con swing, y besa con swing ¡Y cielo! Tiene swing, Teresa Tiene swing, ay Marilla Tiene swing, Lolita Tiene swing, y baila con swing Camina con swing, lo mueve con swing Y besa con swing ¡Hey! ¡Habla allá! ¡Llegó a la Habana! ¡El poder de la tarde! ¡¿Con quién?! ¡La Habana la Habana! ¡Y mi mamá! ¡Si papas! ¡Acurrúcame! ¡La Habana la Habana! ¡Por él, por él, por él! ¡Ay, la Habana la Habana!